Se que cabalgarás sobre un valle de rosas Buscando el cielo en el que has creído En el viento buscando la risa perdida Siguiendo la luz de las estrellas Se que de esta pena sin medida Saldrás cantando y no llorando Secando lágrimas de alegría Hoy, el Pepino pierde uno de sus grandes músicos Y más allá de ser gran músico, pierde un gran deportista Pero aún más grande de ser músico y deportista Pierde el mejor de sus amigos Aunque sabemos que no lo perdemos Sino que es un hasta luego Hoy, Héctor Nadel Torres Mejor conocido como Patota Quedará en el recuerdo En todos nuestros corazones Y más allá de nuestros corazones Plasmado en la historia de nuestro pueblo Un ser humano Que recibía a todos Siempre con una hermosa sonrisa en su rostro Y un comentario respetuoso Patota Será difícil O más bien imposible sustituirte Pero sí sabemos Que te recordaremos siempre Amigo Esto no es un adiós Esto Es un hasta luego Que descanses en paz Entregándote la paz Que necesitas Sé que cabalgarás Tú eres mi destino Y no tengo miedo Y no tengo miedo Y no tengo miedo Yo bendigo a Dios Porque quiso Cristo de lo así Tú eres mi destino Y no tengo miedo Y no tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo De afrontar contigo Las adversidades En el polveril Tú eres mi destino Y no tengo miedo Del perdido El perdido Destino Y si no ofrecieran riquezas y glorias Renunciando a ti Sin vacilaciones yo respondría prefiero la muerte a la gloria inútil de vivir sin ti tú eres mi destino bendito destino y se me ofrecieran riquezas y glorias renunciando a ti sin vacilaciones yo, yo respondería prefiero la muerte a la gloria inútil de vivir sin ti prefiero la muerte a la gloria inútil de vivir sin ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!